Bienvenidos nuevamente aquí al podcast de El Hombre de Hoy. En este capítulo vamos a hablar otra vez de uno de los temas que más nos interesan, que es la sexualidad, el sexo, nuestra vida sexual, con un invitado muy importante, que si bien me gusta mencionar a cada uno de mis invitados como un invitado muy especial, en este caso quiero decir que es un invitado muy importante porque básicamente está creando lo mismo que en este proyecto creamos, que es una red, que es un espacio para abrir el diálogo sobre las problemáticas del hombre. Bueno, este hombre está abriendo un espacio para hablar sobre sexualidad, para hablar sobre el sexo, para hablar sobre la vida sexual, que es un tema tan importante de tocar y que muchas veces hemos mencionado aquí, que necesitamos más espacios como este. Así que me gustaría darle la bienvenida a Matías Scandarani, cofundador y director del proyecto WeSex. Bienvenido, Matías. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, por la invitación también. Estoy muy contento de estar acá, tenía muchas ganas de charlar con vos y como siempre te dije, me encanta lo que haces, me encanta la comunidad que tienen, me parece súper importante que haya este tipo de espacios. Así que, bueno, muy contento y con ganas de charlar. Sí, va a ser una muy buena charla porque justo va lo mismo hacia ti. O sea, lo que he visto que has ido creando y el poco tiempo que he estado dentro de la plataforma de WeSex, la aplicación de WeSex, los invito a todos a descargarla, es gratis. Así que hay mucho que pueden descubrir ahí porque incluso yo que, si bien no soy sexólogo, un especialista formalmente estudiado, por así decirlo, me he echado unos clavados muy intensos en el tema de sexualidad. Aún así, entrando a esta aplicación de WeSex, me encontré con unas conversaciones, experiencias y temas que ni siquiera había pensado, que ni siquiera me habían pasado por la cabeza. Hay mucho. Pasa mucho de eso a personas que dicen, no, yo no necesito aprender nada de sexo. Y después entran y dicen, ¿y esto qué quiere decir? No sabía. Y además de, como bien decías, de haber un espacio en donde siempre te vas a encontrar cosas nuevas porque no importa cuántos profesionales existan en el mundo, siempre se puede aprender de las experiencias de las demás personas y eso es lo que tiene WeSex en los debates. Pero además tenemos muchos artículos creados por profesionales, de hecho hay uno sobre sexualidad masculina que me gusta mucho, creo, un profesional que yo respeto mucho. Fue un artículo nuevo que subió Ricardo a la app de The Voice of Brotherhood, pero también tenemos un montón de artículos por ginecólogas y sexólogas donde se sorprende la cantidad de información y muy práctica que se puede aprender, así que está buenísimo. Totalmente. Y ese artículo les voy a dejar el enlace aquí en las notas del episodio para que puedan acceder. Si bien es un artículo corto, es un artículo que abre la conversación sobre el tema de las limitantes dentro de la sexualidad masculina, así que estará muy bien que se añadan ahí. Y Matías, primero, muchas gracias por mencionar ese artículo, que ha estado muy buena esa colaboración. Pero me gustaría iniciar la conversación antes de meternos de lleno a todo este tema de la sexualidad, de tu plataforma, de lo que has estado aprendiendo en estos años a través de esta plataforma. Me gustaría primero conocerte un poco más y que te conozcan un poco más las personas aquí dentro. Así que me gustaría preguntarte como una de las dos preguntas de arranque que tenemos aquí. La primera, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu cuerpo, tu corazón, tu vida en general? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias. Me gusta la pregunta. Estoy muy bien, estoy contento, estoy en uno de esos momentos de la vida en donde sabes que estás haciendo un montón de cosas que te copan y que llevan mucho esfuerzo, pero que tal vez después en unos años uno va a mirar para atrás y va a recordar con felicidad ese momento, decir, mira, estos problemas tal vez que tenía en ese momento y esas cosas que no podía destrabar, pero como después terminó siendo un punto clave para llegar a donde estoy hoy y siento que hoy estoy en ese momento en donde a veces es difícil y a veces tengo días en donde estoy bastante estresado, otros días en donde estoy muy tranquilo y contento también, como todos, pero me siento muy en ese momento, como de un punto importante y bueno, también intentando de disfrutarlo y de disfrutar el camino sin dejar que la ansiedad me sobrepase, como tratando de disfrutar el paso a paso y después eso tal vez más como dentro de lo que es el ámbito laboral y en mi vida personal muy contento, saliendo con muchos amigos, disfrutando. Qué bueno y me alegro mucho de que estés pasando por esos momentos porque a veces, y lo decíamos ahorita antes de empezar a grabar, esos momentos en los proyectos donde, bueno, te encuentras en una bifurcación, voy por este camino, voy por este otro, y muchas veces la pregunta conflictiva y lo que nos genera ansiedad es cuál es el bueno, cuál es el camino bueno, cuando en realidad, pues simplemente son caminos diferentes, ¿no?, que nos va a llevar a puntos diferentes y que como dices, y me resuena muchísimo, volteas para atrás y dices, órale, tal vez hubiera sido muy diferente el otro camino, pero este estuvo interesante. Total, y lo que tiene un poco el emprender es que no es una bifurcación, sino que son ochocientos, nueve caminos que se pueden tomar. Exacto, como el Doctor Strange, ¿no? Hay catorce millones de escenarios diferentes. Ándale, exacto, el multiverso del emprendedor. Es literal. Muchas gracias por compartirnos esto, Matías, y una segunda pregunta me gustaría hacerte de, ¿qué experiencia, si es que hay alguna experiencia, pero qué experiencia fue la que te trajo a querer iniciar con esto que haces hoy en día, con esta plataforma, con este proyecto, con lo que sea que estás queriendo desarrollar hoy en día o dónde estás hoy en día en tu vida, ¿qué fue lo que te hizo voltear hacia esto o interesarte en caminar por este espacio, por este camino? Perfecto. Mira, creo que no hay una experiencia puntual que te diga como esas experiencias de breakthrough que te cambian en 360 y decís como de iluminación y decir, uff, mañana voy a empezar a hacer WISX. Tal vez mientras vaya hablando probablemente me vayan surgiendo ocasiones, pero creo que fue un tema que, a ver, la sexualidad es un tema que nos interpela a todos, que como que formó parte de la vida de todos y de charlas mías con amigos, con amigas de situaciones personales, de relaciones, y entonces creo que fue un tema que siempre tuve muy presente, y siempre, soy como muy curioso, siempre me cuestiono todo, y creo que siempre me cuestioné muchas cosas sobre la sexualidad, tal vez ahora pensando algunas cosas, tal vez esa presión de tener la primera vez, quizás, creo que me recuerdo tal vez ese sentimiento que yo tenía antes de mi primera vez, y hablar con amigos, y el hecho de, tal vez como el hombre siempre a veces tiene como una cierta presión en hacerlo, y después, durante mis primeras relaciones, creo que esa falsa creencia de tener que satisfacer a la otra persona, de tener que tener un buen rendimiento, de salir a buscar información, por curioso también, y encontrar información que después fue falsa, o el hecho de hablar con amigos, amigas, gente que conozco, y que como que todos, como que haya una diferencia entre lo que sabe uno, lo que sabe el otro, y ahí hay todo un mundo en donde no hay comunicación, y no se habla, y todos suponen, hacia, bueno, yo creo que debería hacer esto para llegar a tal situación con otra persona, y sin hablar, porque es un tema muy tabú, y siempre buscando información, o aprendiendo incluso del porno, que es la peor educación sexual que puede haber, que nos crea falsas expectativas, y falsas creencias que después terminan siendo, bueno, un problema hacia relacionarse, porque justamente nos crean falsas expectativas, que nos ponemos presiones tanto a nosotros, como a las parejas con las que estamos, entonces, creo que una mezcla de todo eso, que siempre lo tuve muy presente, y siempre lo cuestioné, fue como el comienzo, y al ver un montón de profesionales, como vos, como Cecilia C., que es la sexóloga de las mejores que conozco, y la sexóloga que escribió la mayoría de los artículos de Wisex, empecé a ver como un montón de profesionales, fueron subiendo todos estos temas, todas estas preguntas que siempre tuvimos, decía, wow, qué información tan interesante, tan necesaria, creía que faltaba un lugar donde esté centralizada, donde yo pueda decir, che, quiero saber cómo hacer tal técnica, quiero saber cómo decirle esto a mi pareja, y poder encontrarla con un buscador, dividida por categorías, que yo sepa que es confiable, que sea práctica, y la pueda aplicar directamente, y también empecé a ver que había mucha comunidad alrededor de los Instagram, de estos profesionales, que preguntaban, que hacían preguntas, pero que no tenían un canal de ida y vuelta para hablar entre ellos, solo podían mandarle mensajes al profesional, entonces Wisex creo que nace de todas estas necesidades, con el objetivo de crear un lugar donde encontrar toda esta información confiable y práctica, y poder relacionarte con otras personas, charlar de sexo abiertamente, y bueno, crear una comunidad al fin y al cabo. Oye, eso está buenísimo, porque es algo, como dices, tan necesario, tan tan necesario de tener un lugar centralizado de esta información, y con expertos, y con una buena moderación también, que podamos ver de qué manera se dan los diálogos, y cómo podemos llevar esos diálogos, y ese compartir, ese storytelling, esas experiencias, hacia un aprendizaje, y un aprendizaje colectivo, donde podamos pedir ayuda, donde podamos compartir, donde podamos escuchar, porque, pues si bien en el proyecto de Poises of Brotherhood, tocamos muchos de estos temas, vaya, ahorita incluso en el círculo de entrenamiento, estamos llevando un reto de 30 días sin pornografía, ahorita estamos por llegar, pasado mañana llegamos a la mitad del reto, a los 15 días, y ya hay algunos hombres que están mencionando, hombres que tienen pareja, que dicen, ya siento que mi deseo ya no está solo aquí adentro, sino ya lo estoy expresando más con mi pareja, ya lo estoy viviendo de otra manera, ya me siento más atraído físicamente a mi pareja, que era algo que no me pasaba en un rato, como están viendo estos cambios, en este tipo de, de, de búsqueda, y si bien tenemos este tipo de espacios, no nos especializamos en él, si no, no es, el proyecto no es sobre sexualidad, y ya, sino tocamos otros temas diferentes, y que en realidad no es mi intención, ni la del proyecto, ni la visión del proyecto, volverse un espacio específico para un solo tema, es solo un espacio de entrada, en el que alguien que no sabe nada, o no sabe por dónde empezar, pueda empezar a tocar algunos temas, pero eventualmente va a tener que moverse a algún lugar, como el que tú has creado, sí, como el que tú has creado en, en cofundación con Cecilia, en el sentido de, ok, ya viste que hay temas que no sabes sobre sexualidad, mira, estos son los proyectos, estos son los profesionales que te recomendamos, sí, puedes llevar a un taller con nosotros, sobre cómo iniciar, hacerte las preguntas necesarias alrededor de tu sexualidad, pero de ahí en fuera, ve con alguien especializado, sí, y, y ahí es donde veo, tanta, tanto validez como importancia en esto, porque, empiezas a ver cómo es que, es tan necesario, que haya un espacio para dialogar al respecto, no solo para, para, comentar la experiencia y ya, sino que haya cierto rebote, como decías ahorita, de ideas, de aprendizajes, y de expertos, porque, también en nuestra comunidad, lo que pasa es que, algunos comentan algunas cosas, por ejemplo, una publicación sobre, cómo es que la pornografía, te puede afectar, y hay un montón de diálogo, de discurso, dentro de los comentarios, y la comunidad, y tenemos una comunidad muy activa, como también hay personas que dicen, no, pero qué tiene de malo, yo aprendí ahí en la pornografía, y hasta ahorita todo va bien, y ahí, te das cuenta que hay muchos discursos diferentes, que tal vez no podemos abordar, todos los comentarios, y todas las conversaciones ahí dentro, y no se, por esa falta de especialización, no se aborda tan específicamente, pero, si hay un espacio, como el que están creando en WISEX, se puede abordar cada una de estas partes, y por personas que están trabajando en ello, en sus vidas, y por profesionales que lo están trabajando, o sea, ahí está la necesidad de espacios, que sean tan generales, como específicos, como el que se está creando en WISEX, sí, sí, cien por cien, creo que está buenísimo, que pueda ser un recurso, ¿no?, para las diferentes comunidades, es decir, incluso que lo puedan tener de recurso, ahí en Voice, cuando están tal vez hablando de diferentes cosas, y es como, incluso pasa mucho también esto, en los debates de WISEX, porque en los debates también se dan estas cosas, o por las dudas explico a la audiencia, nosotros tenemos todo un sector de debates, en donde a partir de una frase o pregunta, o confesión o lo que sea, se puede saber lo que opina la comunidad, y después está todo el sector de artículos, en donde ahí sí ya son escritos por profesionales, entonces en el sector de debates, tal vez pasan muchas de estas cosas, donde la gente opina, y se hace un intercambio, pero también, de repente tal vez un usuario te dice, vos preguntaste, no sé, che, no me gusta, no sé cómo poner el preservativo, por ejemplo, y la gente empieza a opinar, pero después de repente un usuario dice, acá hay un artículo en WISEX, mirá, te lo comparto, entonces, ahí es donde se puede hacer esa mezcla, que también se puede hacer incluso en las, en las comunidades separadas, como lo de Voice of Brotherhood, que es como, bueno, acá tenemos un artículo de WISEX, que, que habla esto sobre el porno, que de hecho tenemos uno, que habla, se llama lo que el porno nos dejó, que habla de todas las, las falsas expectativas, que nos creó el porno, como, para mencionar algunas, el pensar que tenemos que durar una hora, el pensar que tenemos que satisfacer a la otra persona, y que es nuestro deber, el pensar que, tenemos que tener un pene de 25 centímetros, porque si no, no se puede hacer nada, algo que me da mucha risa, mencionar sobre este tema de la pornografía, es, en la pornografía nunca vamos a ver a alguien cayéndose, mientras se quita el calcetín, y eso pasa, y eso pasa, sí, sí, total, o ese tiempo, en el que, en el que uno se pone el preservativo, porque no usan preservativo directamente, y tal vez, eso también termina siendo, algo que, se le incorpora, a algunas personas al verlo, el hecho de que el encuentro, solo se focalice en el pene, y se olvide del orgasmo de la mujer, todos esos temas, después tratamos en Wisex específicamente, pero, creo que nos van creando, como una falsa idea, del sexo, y eso es un poco lo que habla ese artículo, pero después también tenemos otro, que dice, veamos una porno, y que justamente, te lo propones del otro lado, que es, siempre tratamos de abordar los temas, tanto de lo negativo, como desde lo positivo, entonces, veamos una porno, bueno, hacelo como plan, si querés, como con tu pareja, como para seguir la rutina, para hacer algo, y se recomiendan también, diferentes propuestas, diferentes páginas, que están surgiendo, de porno feminista, de porno que no está guionado, que es real, que usan preservativo, y que tienen ciertos conceptos, que hacen que no sean tan malos, pero bueno, eso lo dejamos para, después de los 30 días de limpieza. Sí, exacto, y, y está muy bueno esta estructura, que, que si bien aquí vamos a, a estar haciendo comercial de la aplicación, pero totalmente, válido, hacerlo aquí, porque realmente, es una plataforma, que considero, de lo más útil, y de lo más buena, porque por ejemplo, aquí estoy con la aplicación abierta, y estoy viendo, algunos de los, de los debates tendencia, que están bien interesantes, como dices, son arranques, a conversación, por personas, dentro de la misma comunidad, ¿no? Y uno de ellos, es red flags, banderas rojas, que nos dan vergüenza, o no tanto, y un emoji de, pero entonces, ahí empieza, una conversación, hay otro que dice, teoría sobre personas, mayores de 30, sacar cuentas, vengo a preguntar, si mientras, si mientras, ok, a ver, aquí me voy a echar un poquito más, hacia adentro, si mientras están garchando, se ponen a pensar, y comparar el esfuerzo físico, del otro, con el suyo, quién hace más, quién menos, o solo me pasa a mí, son preguntas, muy interesantes, que, que luego, o sea, esto es debate tendencia, ¿no? Las personas dentro de la comunidad, y se abren mucho, o sea, estas publicaciones, tienen 23 comentarios, tienen 27 comentarios, 39 comentarios, o sea, hay mucha gente participando, y luego tenemos la sección, como mencionas ahorita, de artículos, donde ya se va más, desde una visión, más específica, o profesional, desde diferentes, a diferentes temas, ¿no? El primero que veo aquí, pues es el de su servidor, ¿no? La sexualidad masculina. Buenísimo, realmente, no le digas, no le digas a nadie, pero es mi artículo preferido. Te va a escuchar Cecilia, y algo te va a decir, No, bueno, de mis, de mis artículos preferidos. Ah, ok, ok. Hay otro de virginidad, mitos, dentro del tema de la virginidad, los genitales masculinos, consejos para iniciarse en el sexo anal, o sea, hay temas para abordar, hay muchísimos temas, que se pueden abordar desde aquí, y ya viendo esto, de cómo funciona, lo sencilla que está la aplicación, pero al mismo tiempo, lo bien estructurada que está, para poder abrir estas conversaciones, me gustaría entonces preguntarte, Matías, ¿qué es lo que has ido aprendiendo, como tal vez algunos, dos principales aprendizajes, o tres principales aprendizajes, que has visto, a través de todas las conversaciones, todos los debates, tendencia, que han estado surgiendo, los artículos, y demás, ¿qué has notado, qué aprendizajes principales, son los que has sacado, de este tiempo, que has tenido, este proyecto? Uf, qué pregunta, si lo tengo que dividir, en tres, a ver, creo que, realmente es mucho, se aprende mucho, lo que se me viene a la cabeza, y es un poco, creo que, similar a lo que te mencionaba antes, de cuáles eran mis motivaciones, es que, en los debates, muchas veces uno puede ver, ese nexo que te decía, entre los pensamientos, de una persona y la otra, si lo vamos a hacer binario, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, que quiere, voy a poner un ejemplo, bien simple, un hombre quiere invitar a salir a una mujer, y la mujer quiere invitar a salir al hombre, en este caso, y tal vez la mujer, no le quiere escribir al hombre, porque piensa que, puede quedar desesperada, o lo que sea, y el hombre tampoco, porque tiene vergüenza, de si, si le va a gustar, o no, o lo que sea, y tal vez ninguno se habla, pero si en algún momento, uno se manda, tal vez se dan cuenta, que en realidad, los dos querían salir a tomar algo, lo que sea, y, y creo que eso pasa mucho, en general, con diferentes temas, como temas de comunicación, en la cama, en la pareja, o en lo que sea, y algo que se aprende mucho, en WISEX, es que cuando uno crea un debate, muchas veces, te das cuenta, que lo que le pasa a uno, le pasa a la mayoría, los problemas que uno tiene, en el día a día, en cuanto a su sexualidad, sus relaciones, y, y ese a mí también me pasa, creo que es algo muy rico, para los usuarios, y que yo aprendí mucho, viendo los debates, con las diferentes situaciones, que van surgiendo, en donde tal vez uno pone, una situación que le pasó, y un montón de personas, le empiezan a comentar, che, a mí me pasaba lo mismo, yo lo resolví de esta manera, yo lo resolví de otra, creo que eso es un aprendizaje, que me llevo para decir, bueno, la próxima vez que, estés en duda, de si decir algo, o no decirlo, decilo, y anímate, y fíjate, a ver qué pasa, y la mayoría de las veces, o tal vez el 100% de las veces, porque en caso de que la respuesta sea negativa, igual, te sacaste la duda, o pudiste comunicar lo que te pasaba, y en todo caso, esa situación, no será para vos, o no será para vos, con esa persona, pero, eso creo que es algo clave, es como, animarse a decir las cosas, en cualquier relación, no solo, en una pareja, digo, con amigos, familia, o quien sea, creo que, que es algo que al ver, ese debate, que es como si fuese, la situación realizada, en donde vemos, que al final, todos pensaban, de esa forma, o no, pero se termina resolviendo, creo que ese sería, un primer aprendizaje interesante. Sí, y es buenísimo, porque, creo que alrededor del tema, de la sexualidad, hay mucha vergüenza, es uno de los temas, y de las partes personales, de cada individuo, que están más, envueltos en vergüenza, sobre todo, por el hecho de, de, que la mayoría de nosotros, nunca hablamos de estos temas, nadie habló sobre estos temas, cuando éramos pequeños, y cuando llegamos a preguntar algo, o expresar algo, una duda, o algo similar, nos decían, no, no, eso no hables, no, eso no está bien que lo hables, eso está mal, y termina desarrollándose, una vergüenza, y una culpa, alrededor de nuestra sexualidad, que, incluso nos crea, más barreras, de hacer las preguntas, no, de, realmente debería, y en el caso específico, el hombre, muchas veces es, bueno, yo como hombre, debería, demostrarme, conocedor, no, capaz, de hacer las cosas, mostrando que soy autosuficiente, y que yo solo, puedo arreglarme las cosas, y saber, complacer a la persona, con la que estoy compartiendo, esta sexualidad, y entonces, no puedo hacer preguntas, y entonces, no me entero de las cosas, y entonces, creo que soy el único, que no sabe, qué es lo que está pasando, que no entiende, todo esto, y cuando, y es algo que dice, Brene Brown, creo que era Brene Brown, la que menciona esto, que, que menciona que, la manera de, suavizar esa vergüenza, la manera más poderosa, de suavizar la vergüenza, y quitarle ese poder, es hablar las cosas, es hablarlas en voz alta, es simplemente compartirlas, eso le quita ya muchísimo poder, a esa vergüenza, que te limita, de compartir, de hablar, de preguntar, total, creo que ahí se me ocurrió, un mejor ejemplo, tal vez a lo que decía, de invitar a salir, pero es tal vez, en una relación sexual, en donde, una persona, le está haciendo algo a la otra, por ejemplo, y, la persona que lo está haciendo, le gustaría preguntarle, cómo le gusta, qué es lo que más le gusta, pero tal vez, no lo hace por vergüenza, y tal vez, la persona, que lo está recibiendo, le gustaría, indicarle, me gusta de esta forma, pero tampoco lo hace, por vergüenza, que la otra persona se ofenda, y al fin y al cabo, las dos personas, querían lo mismo, el mismo objetivo, y, y bueno, ese es un poco, de un ejemplo, que puede resumir, este tipo de aprendizaje, que decía. Y nadie dijo nada, ¿no? El, el, los dos estaban, en una suposición, de, ok, yo supongo, que esto le gusta, y como está gimiendo, o algo similar, pues voy a seguirle por ahí, pero, pues que querrá, ¿no? Querrá algo más, y no le pregunto, porque me he hecho la idea, de, pues un hombre no debería estar preguntando, ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? Sí, y por el otro lado, puede ser incluso peor, que, bueno, si ya que estamos haciendo hombre y mujer, que la mujer finja el orgasmo, y entonces le dé pistas erróneas, a esa persona, que piensa que, es, y se hace un camino sin fin, e interminable. Así es, ahorita que estamos hablando de, de hombre y mujer, sé que hay muchas configuraciones, muchos formatos, en que se puede hacer, esto, pero, me interesa mucho hacerte la pregunta, Matías, si has notado a través de todas esas, todas esta experiencia, y todo este proyecto que has llevado, alguna diferencia, en los temas que se abordan, por, en un aspecto binario, ¿no? Por el hombre, por la mujer, si has notado diferencias, en los temas que más se abordan, o las preguntas que más se hacen, los, no sé, las problemáticas que más se comparten, ¿has notado algo, al respecto, como una diferencia? Sí, creo que, a ver, es bastante variado todo, en la aplicación, debo decirlo, que hay, diferentes tipos de usuarios, más allá de, del género, y de la orientación, que, algunos que se abren más, otros que se abren menos, otros que preguntan desde el modo anónimo, también se pueden hacer preguntas anónimas, etcétera, creo que algo tal vez que sí, es la primera diferencia que puedo notar, es, una preocupación mayor, por la mujer, sobre, quién está del otro lado, debido a, a un montón de situaciones, negativas, que vivió la mujer, a lo largo de, de su vida, y a lo largo de la historia, en general, y, y eso también lleva como a, a muchas ganas de, de cambiar la situación real, ¿no? De la situación de hoy, y que, que se está cambiando un montón, pero creo que, si hay algo que puede notar, tal vez, de las mujeres específicamente, es como esas intenciones, por, eh, mostrarle, esta otra cara, a, a los hombres de su vida, y querer que se informen, etcétera, pero también, los hombres que, entraron a WISEX, los veo muy, predispuestos a aprender, y a, y a mejorar en ciertos temas, y, y a conocer información, diferente, y, y curiosa, y de la misma forma, creo que pasa al revés también, creo que, que se da mucho esto de, una vez hicimos una encuesta, y mucha gente había entrado, porque, ya se abaró una mujer, porque lo recomendó su pareja, y es como esas ganas de, decir, tipo, che, que esta info está copada, que la aprendas, eh, y, y creo que eso pasa mucho. Ya, buenísimo, y ahorita que, que comentas de esos hombres que van entrando a la aplicación, y que van aprendiendo, y con esta, con esta disposición a trabajar en sí mismos, me gustaría preguntarte algo más hacia ti, en este, vaya, tú empresaste este proyecto de más, pero, ¿recuerdas alguna situación específica, en la que tú hayas aprendido algo nuevo, en, en este proceso, algo que nos pudieras compartir, tal vez, algo que ni siquiera estaba en tu radar, algo que te diste cuenta, con los debates, con los artículos, con algo similar? Sí, sí, seguramente sean, muchísimas, y, y ya se me están viniendo a la cabeza un par, creo que, una situación, muy específica, voy a contar algo bien personal, ojalá, acá, mi mamá cuando escuche el podcast, pues, con el pausa, yo después, voy a avisar en qué minuto, termino de contar la noticia, su hijo, no, su hijo es un ser sexual también, va a tener que aceptarlo también, señora, ni modo, la realidad es que, desde que yo empecé con esto, ya todas las barreras en mi casa, se bajaron, ya no hay ningún tema que, que no se hable, porque, bueno, si queremos hablar de mi trabajo, tenemos que hablar de sexo también, entonces, es muy gracioso, como, como se empezaron a caer, todas las, las barreras en la casa, pero bueno, igualmente, nada, yo te aviso, cuando, cuando vuelves a escuchar, no, lo que, el aprendizaje que quería, te quiero comentar, que, que es algo que he hablado bastante con amigos también, porque creo que es un problema, no es un problema en realidad, el problema es ver esta situación como un problema, pero, es algo muy recurrente en el hombre, que es, la creencia de, que uno tiene la necesidad de que se le pare, la pija, el pene, el pito, como le quieran decir, para poder tener un encuentro sexual, entonces, creo que tengo dos situaciones en mi vida, y, que son la misma situación, pero manejadas de, diferente forma, y que, que creo que fue, en el medio, yo, pasé por este proceso de hacer we sex, entonces, cambia la forma en la que, respondo ante ese, supuesto problema, y ahí cambia el desenlace, que es que, básicamente, una vez que me pasó esto, que estaba con una chica, y, y no, no se me paró el pene, eh, dimos el encuentro por terminado, fue como, uh, qué cagada, qué bajón, decepción, 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 ella, yo diciendo como, bueno, no, no sé qué decirte, no, no se me paró, no podemos hacer nada, eh, y tal vez, sin siquiera pensar, lo que, se le está cruzando por la cabeza a ella, no, que, que, eso es algo que a veces el hombre ni siquiera piensa, de, de que tal vez, la mujer en ese, en ese momento está pensando, no se le habrá parado por mí, no se le habrá parado porque no le gusto, eso que no tiene nada que ver, algo que dicen muchos de Silvia, es que nosotros no le podemos pedir a, a nuestro pito que, que se pare cuando nosotros queremos, como que simplemente hay un montón de cosas, un montón de procesos que pasan por ahí, nervios, tal vez justamente me gustaba mucho esa persona, o estaba nervioso, o simplemente, no tenía ganas y mi cuerpo me lo estaba respondiendo desde otra forma, eh, o simplemente no se paró por una cuestión fisiológica, o sea, hay miles de razones, que ninguna entra a la mujer en, en de que no me guste o no, entonces, para empezar, lo tomé como si fuese, como querer salvarme a mí de esa situación, ¿no? Y ni en ningún momento pensar en, ¿qué se le podría estar pasando por la cabeza a ella? Punto número uno, y punto número dos, yo tenía ganas tal vez de seguir con el encuentro, pero en ningún momento, se me ocurrió que podría hacer más cosas con, creo que sin la necesidad de, de penetración, o de, de un pene parado, lo que sea. Situación dos, en el medio, hacemos WISEX, empiezo a aprender un montón de cosas, de que, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la sexualidad, que no tienen que ver con la penetración, que, que, la sexualidad, y creo que el disfrute, se da por, estar presente en el momento, por, aprender, y a disfrutar de las diferentes zonas erógenas que tiene el cuerpo, que es increíble, y que van más allá de los genitales, digo, incluso si los eliminamos, se puede tener un montón de placer, y se puede pasar increíble, incluso conectar con la persona de otra forma, así que ahora estamos pensando en, en estrategias y en juegos, desde WISEX, para, incitar a la gente a que experimente su sexualidad, sin utilizar su genitalidad, y después sumarla, obviamente, pero, para empezar a descubrir diferentes cosas, entonces esta, segunda vez que estoy, una chica y no se me para, dije, ah, yo me hago el que estoy con WISEX, el que es un montón, bueno, este es el momento para, para realmente ver, y entonces tomé, el, el supuesto problema como una oportunidad, para decir, quiero realmente probar si, esto es chamullo, o si realmente la puedo pasar bien, y, y lo vi realmente como una oportunidad, estaba ahí en el momento, y dije, no me importa, o sea, voy a seguir, la estaba pasando bien, voy a seguir disfrutando, y la verdad que fue una vez, de las mejores veces que la pasé, estuvo increíble, conecté mucho con, con esa persona, que, después, quizás, no continué la relación ni nada, pero fue ese momento en donde, eh, pude experimentar un montón de cosas nuevas, que nunca había hecho, eh, diferentes, eh, pude darme cuenta que, al yo no tratar esa situación como un problema, la persona tampoco respondió de esa forma, es decir, seguimos simplemente, haciendo diferentes cosas, y disfrutando, y ella estaba lo más bien, y yo también, y la estaba pasando increíble, y, y en ningún momento, quedó como, una vez fallida, como, como se suele decir, ¿no? en ningún momento quedó, porque yo no abordé el problema de esa forma, y ella tampoco, y seguimos simplemente disfrutando, experimentando cosas, eh, y descubrí un montón de cosas nuevas que no sabía, y creo que, desde ahí, desde ahí, nunca más me volvió a pasar, ahora que lo pienso, que, pero porque simplemente no me importa, porque sé que si pasa una vez, no pasa nada, tal vez me pasó ni me di cuenta, pero, así, siendo consciente, creo que es algo que, una vez que realmente, no decir, ah, no es un problema, no se me va a parar, no, realmente, eh, interiorizarse con esto, y decir, bueno, si se me para, se me para, si no se me para, no se me para, pero, eso no tiene nada que ver, puedo tener ganas de seguir, puedo tener ganas de irme a dormir, o lo que sea, pero, ver esa cosa como una oportunidad para probar diferentes cosas, creo que, que fue una enseñanza muy importante para mí, y que me dio mucha tranquilidad con, con eso, y que siempre que charlo con amigos sobre este tema, se los cuento, porque creo que es, clave. Es muy importante, y gracias por compartirnos de esa, de esa experiencia tan personal, señora madre de Matías. Ya podés volver a escuchar, después, Ricardo te pasa el minuto, Ricardo te pasa el minuto. Sí, ahí le voy a poner una advertencia, a ver, señora madre de Matías, aquí corto, pongas audífonos, o tapas de oído. No, pero, yo sé que usted sabe que su hijo es, es bastante, casto y bastante puro. No, no, por ahí, la verdad, realmente son muy abiertos en mi casa, pero, yo que sé, no creo que quiera escuchar tanto lujo de detalle, simplemente por eso. Sí, claro. Estoy siendo empático con ella también. Claro, entiendo, entiendo, más por la broma, más por la broma, yo también, también, con mi familia, ¿no? Pero qué bueno que compartas este tema, porque es algo que he escuchado muchísimo de hombres dentro de, alrededor del tema de la asesoridad, con hombres que se acercan al círculo, que se acercan a asesoría, que trabajan con nosotros, mencionan mucho ese miedo, ¿no? Y que en algunos espacios le llamamos la ansiedad del desempeño, ¿no? Por, porque las cosas salgan bien, porque es una persona que me gusta mucho, y por ende, tengo que desempeñarme de la mejor manera, y, y darle una muy buena impresión, y el tanto estar pensando en eso, vaya, y ya hay estudios que hablan mucho de esto, de que gran porcentaje de los temas de disfunción eréctil, en otras palabras, que no se te para en ese momento, no tienes una erección, muchas veces es por un tema emocional, por un tema de estrés, por un tema de ansiedad, por un tema que está pasando adentro, ¿no? Tanto en tu mente como en tus emociones. También por eso hay frases como del lado intuitivo, ¿no? De que el pene sabe, y muchas veces el pene no se va a parar, si no estás en una situación donde te sientas seguro, donde te sientas que realmente quieres, es esto, y que tal vez te estás forzando, porque como decías ahorita, quieres complacer, pero en realidad tú no quieres estar ahí, ¿no? Pero quieres dar esa impresión de ser el hombre que complace, y tu cuerpo está reaccionando de una forma muy diferente, más en línea con lo que realmente quieres o no quieres. Pueden ser un montón de cosas, y en mi caso personal, ahorita que comentabas esta experiencia, en mi caso personal me vinieron también dos momentos, dos momentos que me han pasado en mis relaciones sexuales, en mi vida sexual. Una de ellas es que hubo una etapa donde yo tuve tanto muy buenas relaciones sexuales, o muy satisfactorias, si le podemos decir así, como otra etapa donde realmente tenía miedo de llegar a ese punto con una mujer, en mi caso heterosexual, pero tenía miedo de llegar a ese punto porque estaba teniendo malas experiencias de eyaculación precoz. En ese momento, ahorita ya me doy cuenta que tenía mucho que ver con que estaba muy metido en una adicción a la pornografía, con malos hábitos alrededor de mi exploración, de mi autoexploración, y de cómo yo vivía ese orgasmo, esa eyaculación y todo eso en soledad. Empecé a vivir mucho de esto y empecé a alejarme de las relaciones sexuales porque yo ya me había hecho una idea de mí mismo de que siempre iba a ser así, siempre iba a ser insatisfactorio, y siempre iba a quedar mal con las mujeres. Y dije, mejor no. Y entonces le sacaba la vuelta a grandes oportunidades que tenía de conocer a mujeres muy increíbles hasta ese punto, ¿no? De tener unas experiencias muy buenas. Hasta que en este proceso que voy aprendiendo mismo, además me doy cuenta de que no tiene por qué ser ni siquiera la penetración con lo que empiece, ni siquiera tiene que ser esa primera eyaculación donde termine todo el encuentro sexual. O sea, y hubo varias cosas que tuve que cuestionarme y que después fue como un... Incluso yo atreverme a decirle a la pareja, oye, ando trabajando en algunos asuntos conmigo mismo, lo más probable es que el primer round sea algo corto, pero estoy totalmente en disposición de tener un segundo y tal vez un tercer round. Ahí vemos cómo nos sentimos, ¿no? Y sí, ya hablando eso, esa presión se baja y simplemente nos vamos comunicando las cosas. Y eso fue algo que eventualmente cambió. Incluso, como decías ahorita, al quitarme esa presión de encima, incluso mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. Claro, hubo cambios de hábitos, empecé a dejar la pornografía de lado, empecé a tener mejores hábitos para conocer mi cuerpo, tanto también mejor alimentación, mejor actividad física, otras cosas que fui añadiendo a todos estos hábitos y que me han llevado a vivir una vida sexual mucho más satisfactoria en varios sentidos. Claro, con algunos momentos que digo, tal vez no estuvo tan bien esto, siempre los va a ver, pero con otros momentos que están libres de presión y que son muy buenos. Sí, como para agregar un tip práctico también a eso que, pues decías esto que decías de la pornografía, uno cuando se masturba de alguna manera se puede ver como si fuese un entrenamiento, si uno está acostumbrado a, obvio, no quiero que se descontextualice, la masturbación puede ser un fin, pasarla bien con uno mismo y no necesariamente tiene que ser un entrenamiento para el encuentro sexual, pero en este caso me refiero a esto que comentaba sobre la eyaculación precoz de que si uno se acostumbra a hacerlo como para descargar rápido, tipo, tengo dos minutos y me voy a masturbar y quiero acabarlo antes posible y uno le va diciendo a su cerebro que el fin sexual es ese, bueno, después se va a estar entrenando para esa situación y cuando llegue a un momento tal vez con otra persona tu cuerpo va a reaccionar de esa misma forma, entonces tal vez un tip práctico es darse el espacio para disfrutar ese momento también y tal vez contener la eyaculación, parar un poco, frenar, disfrutar del momento también y como entrenarse de alguna manera a su cerebro, como nosotros somos seres humanos, nos regimos por nuestros hábitos, entonces esto de generar buenos hábitos también va a ayudar. Obviamente después, y esto siempre lo aclaramos también en los artículos, ya hay cuestiones que son médicas, cuando ya, si a uno por seis meses no tiene erecciones matutinas o diferentes mediciones, bueno, si es eyaculación, ahí también uno puede tener eyaculación precoz, más allá de lo psicológico, entonces ahí siempre recomendamos obviamente ir a ver un profesional, pero sí que hay un montón de hábitos y cosas de estrés de cambiar nosotros que tenemos incorporadas erróneamente tal vez por todas estas cosas que estuvimos diciendo, que muchas veces suelen ser la solución a no ver estas cosas como un problema y abordarlo de otra forma, y recién ahí, en ese punto donde estamos bien con la situación y donde sea lo que sea que venga y que pase, vamos a saber cómo disfrutarlo, ahí es cuando empieza a desaparecer. Eso, y uno de los, vaya, estamos ahorita viendo nuevos artículos, ¿no?, para la plataforma y uno de los que quiero hablar es justo sobre el desempeño sexual del hombre, la ansiedad del desempeño alrededor del tema de la sexualidad masculina y uno de esos artículos, uno de los puntos que vamos a estar tocando y que quiero tocar es el fin que le damos muchas veces a nuestros encuentros sexuales, que en muchas ocasiones el fin que muchos interpretamos es verme bien, ¿no?, desempeñarme bien, que la otra persona piense bien de mí, cuando en realidad algo tan sagrado, tan bello y tan rico como lo es la sexualidad y sobre todo la sexualidad compartida en este caso, es disfrutar, ¿no?, es disfrutarlo, es disfrutarnos, disfrutarme a mí, disfrutar la compañía de la otra persona, el compartir del cuerpo y de la sexualidad de la otra persona, de la presencia de la otra persona y ese debería ser nuestro fin, el cómo se vea eso puede ser lo más diverso que queramos, ¿no?, es un espectro, lo podemos ver de mil formas diferentes y no necesariamente en algunas ocasiones con una persona en específico, puede ser de otros, en otras estructuras, en otros formatos, en monogamia, en poligamia, en relaciones abiertas, en diferentes orientaciones sexuales, en diferentes posiciones, con diferentes métodos, con tantra, con taoísmo, o sea, hay una infinidad de maneras en que podemos llegar al mismo objetivo que es disfrutarnos, ¿no?, y esa es una de las partes importantes que veo a lo que vamos llegando aquí dentro de esta conversación contigo, Matías, y te agradezco mucho que estemos hablando de todo esto porque creo que esa es la parte más importante en mi parecer y con la experiencia que he tenido con hombres, de dónde deberíamos empezar a llegar y ahí sí me atrevo a decir la palabra deberíamos, deberíamos acercarnos a preguntarnos pues qué disfruto, qué me gusta, qué me gustaría probar, qué me gustaría intentar, qué me gustaría sentir, dónde me gustaría sentirlo y empezar a preguntarnos pues cómo es que voy a disfrutar más de mi sexualidad. me encanta, sí, total, creo que esto es una enseñanza clave, obviamente acá nosotros estamos hablando de una comunidad de hombres, pero digo, para cualquier persona y para cualquier situación de la vida, más allá de la sexualidad, que, bueno, creo que la sexualidad tiene muchos paralelismos con la vida en sí, ¿no?, de disfrutar el momento, del orgasmo y el, tal vez se puede comparar con el film, con esto que hablábamos también antes de que yo te decía de disfrutar el proceso, eso a veces uno hace todo persiguiendo un resultado y se olvida del camino y creo que ahí hay un gran paralelismo con el sexo también de estas ganas por llegar al orgasmo que es un momento increíble, de satisfacción tremenda, que dura 10 segundos, 15 o lo que sea, pero todo lo que pasa antes de eso también creo que es la clave, ¿no?, como aprender a disfrutar el ahora y el momento. Sí, leí alguna vez a una sexóloga que decía, y aquí lo he mencionado antes esta frase, que es el pre, el juego previo, como le llegan a decir que no estoy muy de acuerdo con ese término, pero que dicen el juego previo comienza cuando tu última relación sexual termina, o sea, el juego previo es todo el tiempo, todo el tiempo hay un juego previo, todo el tiempo hay una interacción, hay una sexualidad, o sea, tú eres un ser sexual sí o sí todo el tiempo, así que esa sexualidad está en interacción todo el tiempo, ¿cómo podemos disfrutarla mejor?, ¿cómo podemos ponerle más atención?, ¿cómo podemos vivirla en lo que hacemos, lo que vivimos?, como dices, hay un paralelismo con las cosas y creo que otra forma de decirlo sería hay una unidad con todas las cosas y nuestra sexualidad, porque si somos seres sexuales y sociales, entonces nuestra sexualidad está en todo básicamente, ¿no?, de alguna manera nutre o desconecta de alguna manera nuestra sexualidad, ¿no?, así que, bueno, ¿querías comentar algo? No, 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 estaba escuchando atentamente. Ok, 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 bueno Matías, creo que ya vamos a ir cerrando aquí la conversación, me gustaría preguntarte si tienes algo más que quisieras compartir con quienes nos escuchan aquí en este espacio, algo a los que los quisieras invitar, vaya, aquí nos escuchan hombres, mujeres y muchas, muchas diferentes identidades, me gustaría preguntarte qué les quisieras compartir o dónde, qué les quisieras compartir o qué te gustaría invitarlos a, a todos los que nos escuchan. Genial, ¿te referís a algo más particular en cuanto a eventos, artículos para leer, etcétera, o más hacia, bueno, también voy a ir por dos lados, por un lado, los invito a bajarse la aplicación, básicamente, creo que realmente no podía no mencionarlo porque más allá de promoción, o sea, creemos en el en el trabajo que estamos haciendo y realmente se aprende mucho, dénse tiempo para leer los artículos, dénse tiempo para investigar, para crear debates, es más, te propongo algo, si te animás, podemos crear un debate ahora, entre los dos, con alguna pregunta que se nos ocurre y que queramos hacer, invitar a los que estén escuchando el podcast, hasta ir a participar. Estaría buenísimo. Tal vez, ¿te parece algo como lo que estuvimos hablando ahorita del tema de desempeño? Sí, sí, me parece bien, tal vez como, como les afecta a las personas ese, la presión del desempeño y qué tips pueden, y qué tips barra experiencias pueden, pueden contar sobre sus situaciones personales, tal vez, podamos hacerlo desde tu cuenta para invitarlos a participar directamente, creo que qué mejor manera de esto que estuvimos hablando hoy de involucrar a todos los que nos estuvieron escuchando y tal vez, no sé, yo siempre que escucho podcast digo, uh, yo acá me hubiese gustado opinar esto, lo otro, bueno, que puedan opinar de lo que estuvimos hablando hoy y decir, sus anécdotas, yo ya conté la mía, Ricardo conté la suya, así que creémoslo ahora y los esperamos ahí en el debate para charlar. Excelente, voy a estar entonces ahorita escribiendo el debate en la aplicación de Wixex y invitamos a todos a que vayan ahí a ese debate a primero descargar la aplicación y luego a conversar un poco de qué opinan del episodio de esta conversación y por supuesto de lo que se está hablando ahí sobre el tema del desempeño, vale. Si pueden ir ahí al perfil de Voice of Brotherhood se llama igual que la cuenta de Instagram y ahí va a estar el debate para que puedan participar y después tal vez como un mensaje más hacia hacia los oyentes que bueno, había estado escuchando un par de tus podcasts y preguntabas también como algo para aconsejar tal vez desde mi humilde opinión y mi experiencia y en cuanto a lo que estuvimos hablando hoy creo que les recomendaría que nos animemos a ser vulnerables a abrirse con las otras personas con su familia con sus amigos con sus relaciones una vez escuché una frase que me gusta mucho que es que el éxito es proporcional a la cantidad de conversaciones incómodas que uno tiene y entonces los invito a a abrirse a contar a pedir lo que les gusta a preguntar cómo hacer las cosas como decía Ricardo antes esto de que no tenemos que saber todo y no tenemos por qué y nada por experiencia personal también y por leer mucho me fui dando cuenta que detrás de la incomodidad vienen cosas que están muy buenas y y sobre todo en lo que es cosa de relaciones creo que está bueno animarse a a ser vulnerables que es muy difícil y que es incómodo pero pero nada aprobar animarse a ser vulnerables y ver qué sale qué resultados se tienen con eso y creo que que la respuesta es mejorar las relaciones reducir el drama y y aumentar la paz en cada uno creo que que ese sería tal vez un consejo para cerrar buenísimo muchas gracias por esto que nos compartes Matías y gracias por tu espacio gracias por el proyecto que traes que como dices es un proyecto en el que yo también creo porque estás haciendo algo que a muchos nos ha hecho falta que no hemos tenido un lugar donde hacerlo de esa manera y tú lo estás creando lo estás trayendo no sólo a tu país sino a toda Latinoamérica y eso está grandioso gracias por ese trabajo que estás haciendo invito a todos los que nos están escuchando aquí que vayan a ver el trabajo de Matías dentro de la aplicación de WISEX parece comercial esto pero es que realmente es un gran proyecto y les voy a dejar el enlace aquí en las notas les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando te mando un abrazo a ti Matías y otra vez te agradezco este espacio muchas gracias a vos Ricardo realmente la pasé muy bien tenía muchas ganas de venir no sabía que le iba a pasar tan bien me encantó y realmente sólo para corregir esto de que ni siquiera es mi trabajo yo bueno obviamente trabajo en esto y brindando el espacio pero es el trabajo de los profesionales y de la gente que participa eso es lo que está bueno de WISEX también que es una comunidad y por eso intentamos que se sumen nuevos profesionales que se sumen nueva gente a participar y también que cada uno pueda pueda dar su mirada entonces claro a que formen parte de eso y de vuelta agradecerte por el espacio buenísimo hay profesionales que se enfocan en esto hay muchas personas buscando hablar del tema y buscando ser vulnerables y hay personas que se atreven a crear el espacio para que todos nos juntemos y eso te lo reconozco así que ahí lo dejo en cimita nada más para dejarte ese reconocimiento gracias Matías te mando un abrazo te mando un abrazo a todos los que nos escuchan y nos estamos escuchando en el próximo episodio adiós gracias